Y me duele. Pero María Prado sabía todo lo que estábamos haciendo. Yo lo he hecho en cuanto a que se ha visto. Que me duele que a nosotros se ha mojado. Y por eso te digo que lo de la ocupación parece una isquianía, le falta ese empujoncito. Para decir, ocupación y regularización. No regularización y luego... Es que además la gente ocupa porque estos se están privatizando. Como estos privatizan, no dan viviendas sociales. La gente tiene tochos así de solicitudes al IRIMA y a la MU. No les hacen caso. Les quitan los hijos, lo meten una patada a la puerta y se quedan. Y desde luego el apoyo de la plataforma lo van a tener. Y de muchas más otras instituciones, claro. Pero sabéis que siempre que podamos ayudaros os vamos a ayudar. Y los daño. Yo quiero decir, todo lo que nos hacía ayer es que se apropie de eso. ¿Por qué no me he dado más tiempo ahí porque voy a discutir con él? Es que me... Pues conmigo no lo van a hacer. Pero ese me repugna todo lo que hace Muro Sanfica García Hierroga que ha dicho. Mira, el día 24, y además es que lo que nos estamos razonando es eso. No, no os cuento. Lo que estaba comentando, el día 24, me voy a decir, Susana, Susana, ven un momentito. O sea, este hombre, este hombre es un populista. Yo creo que es una empresa más populista que los juegos de los juegos de los juegos. Sí, sí, sí. O sea, este hombre, este hombre es un populista. No, 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 no. Ahora sí que es la deuda de la asamblea todos juntos. Esta buena, esta buena. Te cuento, uy, yo no soy joavillito para los amigos, yo soluciono este tema, lo otro, porque yo llevo aquí. Joder, ha repetido 35 veces que eres de Villabérez de toda la vida. 35 veces. 35 veces. Que eres de aquí, que eres de aquí, que haces tantas cosas, que tal, que el cual, que eso. Pero caso por caso, como cual cacique de pueblo, yo te he solucionado a ti tu caso y te acuerdas a empezar con el tema de Camela, que ha solucionado el tema del Mione de Camela, que ha solucionado el tema de no se quien, que la ha dado de comer no se cuanto, que va a ir muy bien. Sí, pero eso es maternalismo hoy. Y él ha dicho, ha negado que la AMV se vaya a privatizar. Hombre, pues sí que es gilipollas, vamos, ¿cómo lo va a negar? Pues me ha negado. Pero si lo han dicho, pues más tonto sea. Pues me la ha negado. Lo que, lo que sigue es que por su bien, y sobre todo por el bien de ellos, no conviene que nos juntemos 300 personas, porque no vamos a juntar 300 personas ahí de la plataforma en una línea de 35 si llegamos al martes. Que por su bien, y sobre todo por el bien de ellos, pues se solucione antes. Él ha dicho que si no tiene ningún inconveniente en regularizar la situación. Nosotros encantados que se regularice con la asociación. Claro, si ella quiere, porque de acuerdo a los ingresos que tiene. No puede ser claro que la AMV esté pidiendo alquileres de 500 euros como los está pidiendo en 600 a gente que no vana nada. Y la última pregunta que ha dicho que ha sido significativa. ¿Estaréis dispuestos a ir a otro sitio, a otro lugar de la vivienda pública garantizada por la empresa municipal de vivienda? Tú ha dicho que si te ha garantizado un techo, prefieres estar en tu casa, pero no tienes inconveniente. Bien. O sea, lo que intentamos pelear es una vivienda. Vamos, más facilidades por parte de las personas ambientadas. Sí, sí, sí. Y lo ha dicho que ya va entre mañana y pasado. Por eso te digo que realmente, o sea, es lo que hay que intentar. Esta reunión no se hubiera producido si nosotros no nos plantamos aquí. O sea, que tampoco diga que reciba a todos los vecinos de otro barrio cuando ellos quieran. ¿Por qué esta reunión? Porque aquí había muchos socios de Villaverde que los ha conocido tanto que hay que conocer y no han movido entre ellos. O sea, no nos dejemos encantar. No nos dejemos encantar. Está contando. Y él, ahí. Quizá votó en contra de dos mociones de Izquierda Unida pidiendo el tema de que fue en marzo y el salido. Y yo no sé por quién iba, porque yo creo que se iba por el PSOE. Lo quiero preguntar. Dice, porque no os quiero decir, no, que os está fijado. Aquí ha habido grupos políticos que nos han presentado mociones al Pleno contra vosotros los vecinos de unanimidad. Sí, es verdad. Y sería por el PSOE. Y aquí ha habido grupos políticos, que no hemos sido nosotros desde luego, que han presentado quejas contra los vecinos de unanimidad. Pero Podemos nos iría por el PSOE.